Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 17 de agosto. Ibaloto cayó y ese nuevo millonario es de aquí del departamento de Cesar, precisamente de Valladupar, con un acumulado de 46 mil millones de pesos. Sin más, iniciamos. Su señoría, muy buenos días. Mi nombre es Augusto Daniel Ramírez Uriah. Presidente, presento un saludo a todos los intervinientes de esta vista pública, al señor fiscal, al señor procurador. Dejo constancia que he hecho presentación linda y voluntaria ante el llamado que hace el ente acusador. Una denuncia instaurada por el exconcejal de Valladupar, Ricardo Vives, tiene nuevamente en líos jurídicos al exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uriah, al exsecretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute, al exsecretario general, Juan José Lechuga, y a dos contratistas más por la ejecución de un contrato cuyo objeto era la prestación de servicios para la orientación vocacional, profesional y técnica de estudiantes de grado 11. El contrato era por 592 millones de pesos y desde el inicio de la adjudicación del contrato, que empieza cuando se reúne el CONFIS, que es el Comité de Priorización de la Inversión, se hace iniciando octubre. El contrato se adjudica el 31 de octubre y empieza la ejecución el 7 de noviembre del 2019. Ya el 7 de noviembre en adelante quedaban dos semanas de clase para los estudiantes de 11. Resulta que haciendo las investigaciones, los pines de las universidades se vendieron en el mes de octubre. Del primero al 20 hubo venta de pines, ya los estudiantes habían escogido carrera, ya habían escogido universidad. El contrato fue pactado a ejecutarse en 45 días, con fecha máxima de culminación 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, el calendario académico de las instituciones educativas del municipio se tenía previsto tener actividades hasta el 15 de diciembre de ese mismo año, tal como quedó plasmado en la resolución 00362 del 14 de noviembre del 2018 emitida por la Secretaría de Educación. En la clínica Santa Isabel de Valledupar permanece bajo la unidad de cuidados intensivos Javier Andrés Flores Maza, de 21 años, quien fue herido de un impacto con arma de fuego en la cabeza en medio de un hecho de intolerancia registrado en la invasión tierra prometida. Ocho millones de pesos y varios elementos de valor fueron hurtados en una tienda ubicada en el corregimiento de Atanques, al norte de Valledupar. En este hecho delictivo, fueron capturados cinco de los siete asaltantes, dos de ellos son indígenas cancuamos. 250 familias invadieron 24 hectáreas del Colegio Agropecuario de Pailitas. Los estudiantes rechazaron la ocupación ilegal y marcharon por diferentes calles de la cabecera municipal. No damos clases hasta que nos salgan los invasores de nuestra tierra, de la institución. 59 perros y 42 gatos fueron vacunados contra la rabia en una jornada de vacunación que lideró la Secretaría de Salud Municipal en coordinación con el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico de la Policía del Cesar en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. Ayer se celebró el Día Internacional del RON. ¿Qué mejor manera de celebrarlo en Valledupar que probando los mejores cocteles de la ciudad? En Tortas Negles Coffee Bar. Tortas Negles Coffee Bar ofrece una amplia gama de coctelería. Entre estos contienen cremosos, cítricos, frutales y secos. Tenemos menta eléctrica, que es un coctel elaborado a base de licor, con licor de menta, licor de coco, vodka y spray. Este tipo de cocteles lo pueden encontrar en tres de nuestras sedes. Sede Nueva Esperanza, sede Obrero y sede Ciudad Jardín. ¡Gracias! ¡Gracias!